Romanos capítulo 1 verso 16 y 17 Leemos la palabra en el nombre que es sobre todo nombre En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra En el nombre poderoso de nuestro Dios Leemos la palabra en el nombre de Jesús y dice así de esta manera Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel Que cree al judío primeramente y también al griego Verso 17 Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe Como está escrito, más el justo por la fe vivirá Es una escritura en la cual es muy conocida Donde muchos hemos leído esta palabra Donde ha sido de mucha bendición Esta palabra que ha servido para la que la hemos oído, la hemos recibido Es una palabra que ha servido de fortaleza Que ha servido no solamente de fortaleza sino de ánimo Y ha servido también esta palabra Cuando se predica es una palabra que sana lo interno y lo externo de nuestro ser Así es que en esta noche miremos lo que la palabra de Dios nos enseña Y yo la estoy leyendo en esta noche en la palabra O sea, en la Biblia Reina Valera 1960 Pero leyendo esta palabra del Señor Me puse a leer otra versión de la cual se llama la tradición La Biblia, la palabra de Dios para todos Y esto aclaraba mi mente Aclaraba más mi ser Y me regocijaba de una manera tan especial En esta porción de la palabra A través de esta traducción La Biblia, la palabra de Dios para todos Y dice, yo se lo voy a leer en el verso 16 1.16 dice Pues dice así de esta manera Pues no siento vergüenza De la buena noticia Acerca de Cristo Porque es el poder que Dios usa Para salvar a todos los que creen en Él Se anunció primero a los judíos Dice, a todos los judíos Pero ahora también se anuncia Dice, ahora también se anuncia A los que no son judíos O sea, esta palabra preciosa Esta palabra hermosa Esa palabra es la que se sigue anunciando No solamente en esta nación Sino que en todas las naciones Y esta palabra preciosa Que viene del cielo O sea, esa palabra Que creó los cielos La tierra, la luna, el universo Esa palabra la que hasta el día de hoy Sigue libertando al cautivo Sigue haciendo cosas grandes Esa palabra sigue sanando Aquello lo que no puede hacer el científico Aquello que no puede hacer el doctor Que no lo puede terminar Aquello que no puede hacer el consejero Aquello que no puede hacer ningún hombre En esta tierra Más que solamente El Dios todopoderoso Que creó los cielos, la luna y el universo Y esta palabra es la que está en usted Y esta palabra es la que está dentro de mi ser Y en todo su ser Y esa palabra El día que usted le recibió Que le entregó su mente y su corazón Usted tiene un poder Un poder sobrenatural Que en medio de lo que esté pasando Usted levanta las manos al cielo Porque sabe Que usted En usted Está la gloria Del Dios altísimo Del Dios Que creó los cielos y la tierra Si son para él Dérselas con todo su corazón Pero con todo su corazón Dice entonces En la traducción La palabra de Dios para todos Pues no me siento O sea Pues no siento vergüenza Dice el apóstol Pablo De la buena noticia Acerca de Cristo Porque es el poder de Dios Para salvar a todos Ahora pregunto Y digo Leendo esta porción de la palabra ¿Cómo era aquel hombre? Aquel hombre que dice Que iba rumbo a Damasco Con cartas firmadas Iba rumbo a apresar A todos aquellos creyentes Aquellos que alababan Y glorificaban El nombre poderoso Del Señor Él iba con aquella autoridad Con aquella seguridad Que iba a algo seguro A algo seguro terrenal Pero más sin embargo Dice que se oyó Una voz del cielo Y le decía Sablo de Sablo ¿Por qué me persigues? Y él decía ¿Quién eres tú Señor? Y él le dijo Yo soy Jesús Jesús A quien tú persigues Y dice que cuando él oyó Esa voz Esa voz lo doblegó Esa voz Cuando la oyó Con autoridad Porque esa voz Esa palabra Tiene autoridad Tiene poder ¿Verdad? Por eso dice Que toda rodilla Se doblará Y toda lengua Confesará Que Jesús Es el Señor De señores Que es el alfa El omega Y principio Y fin Y este hombre Cayó de rodillas Cayó de rodillas En aquel lugar Que aún Ananías Dice que cuando fue llevado En aquel lugar El Señor Le dice Ananías Ananías Prepárate Porque vas a ir A tal lugar Y le estaba dando Las direcciones Aún los pasos Creo que le estaba dando Jesús Para que llegara A aquel lugar Y Ananías Dijo No Señor Este hombre Es conocido En toda esta región Que es un hombre Malo Sanguinario Que ha seguido A la iglesia Y le dijo El Señor No te preocupes Porque instrumento Escogido Para mí es este Dijo el Señor Oiga lo que hace El Señor A través de la palabra Oiga lo que hace El poder Este hombre En camino A Damasco Pudo experimentar Algo tan precioso Tan hermoso Que este hombre Nunca a nadie Le pudo callar la boca Este hombre Dondequiera que se paraba Dondequiera que se ponía De esa experiencia Hermosa y maravillosa Que había recibido No de la tierra Sino que había recibido De parte del Dios Que creó los cielos Y la tierra Este hombre Se puso a proclamar La palabra De Dios A pesar de todas Las circunstancias Los problemas Que lo seguían A él Y todo eso Lo miraba a él Como una bendición Se gozaba En todo aquello Que pasaba Alababa a Dios Y glorificaba a Dios Y daba testimonio Que su Dios Era real Y verdadero Aún estando En el pretorio En aquella cárcel Este hombre Se regocijaba En la presencia Del Señor Y esto es el Dios El Dios de Pablo Es su Dios Y es mi Dios Es el Dios Que está con usted Es el Dios Que no le deja Es el Dios Que no le abandona Es el Dios Que le da la fuerza Es el Dios Que le da la sanidad Es el Dios Es el Dios Que lo sostiene Con la diestra De su poder Y ese es el Dios Que le dice Hijo Vas por este camino Pero no vas solo Porque yo soy El Señor El poderoso gigante Que va delante de ti Denle esa ofrenda De palmas al Señor A este tema Le hemos titulado El poder del Evangelio Y estaba viendo yo Que la palabra Que dice poder Vamos a ver Del poder de Dios Y vamos a mirarlo A través de la palabra De Dios Vamos a ver Cómo es que Ese poder de Dios Se venía manifestando No solamente En el tiempo De los apóstoles Sino que también En el tiempo De los profetas De los patriarcas De aquellos hombres Que Dios Los trajo A su redil Que la divinidad De Dios El poder de Dios Los trae a su presencia Y estos hombres Pasaron momentos cruciales Tumultos en medio De este mundo Pero más sin embargo Estos hombres Salen a relucir Allá en Hebreos 11 Vemos Cómo es que Le dice que Ellos cerraron La boca Los leones Hicieron tantas cosas Pero nunca fueron ellos Sino que fue el Dios Que crió los cielos Y la tierra Aquellos que le creyeron A que recibieron Aquel mensaje De parte de Dios Y ahora Son Testimonio Para nosotros Pero veamos esto Dice aquí En el griego Significa O sea Dunamis En el griego Significa fuerza O literal O figurativo Especialmente Poder Poder milagroso Por lo general Por implicación O un milagro En sí mismo Eficacia También significa Eficacia Fuerza Impetuoso Maravilla Milagro Capacidad Poder Poderosamente Potencia Y potestad Ese es el poder Por eso es que Ahí le llaman El omnipotente Omnipotente Quiere decir Todo poderoso Ese es el Dios Que usted y yo Tenemos de nuestro lado El omnipotente El todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Ahora ¿Cómo podemos ver Nosotros en este tiempo En los cuales Estamos viviendo Como en todos los tiempos Siempre han sido Tiempos cruciales Tiempos con Con problemas Con luchas Con situaciones Pero vea lo que dice La palabra de Dios ¿Cómo es que David En medio de todo esto Exalta el nombre Poderoso De nuestro Dios Y vamos a ir entrando Al mensaje Poquito a poquito Para que veamos Viendo esto Y venga conmigo Al salmo número 29 Verso 4 Venga rápidamente Vamos a ver la palabra Hoy Rápidamente Y venga conmigo A salmo número 29 Y su versículo Vamos a leerlo Del versículo 1 Para Sentir esto rico Y sabroso En nuestra vida Porque es palabra De Dios ¿Qué dice el verso 1? Tributada al Señor ¿Y qué más? Oh hijos De los poderosos ¿Y qué más? Dada al Señor La gloria Y el poder Dada al Señor La gloria Debida a su nombre Adorar al Señor En la hermosura De la santidad ¿Qué dice el verso 3? Voz del Señor Sobre las aguas Truena El Dios de la gloria El Señor Sobre las muchas aguas Y verso 4 Voz del Señor Con potencia Voz del Señor Con gloria Con gloria ¿Qué entendemos Cuando dice Voz con potencia? ¿Qué entendemos Cuando dice Potencia? Que tiene poder Que tiene fuerza Que para Él No hay nada Imposible Dice a través Desde Job Dice que Él Sostiene la tierra El universo Como la nada ¿Qué entendemos? Usted y yo Necesitamos poner Un lazo De aquí Para tender ropa Necesitamos Amarrarlo De algún poste De una pilastra Para poder Amarrar el lazo De un lado A otro Pero Él dice Que Él sostiene Como la nada Toda la tierra O sea Que Él es El omnipotente El poderoso En el cual Teniéndolo a Él No hay lugar Que nos pueda Tener a nosotros Temblando Con miedo Porque nuestro Dios Hemos creído A un Dios Poderoso A un Dios Que hasta aquí Su mano No ha sido cortada Potencial O sea Que esta potencia De nuestro Dios No se compara Como la potencia De Japón De China De esta nación Dicen que estas naciones Son países potenciales Literalmente Sí Pero yo solo Conozco uno Que es potencial Que es poderoso Que es grande Que hace maravillas Que hace milagros Que no se ve Que no se puede tocar Pero aquel Que le cree Recibe la gloria Recibe el poder Recibe algo especial Algo hermoso Algo maravilloso Y por eso Usted y yo Debemos de estar Hoy contentos Y alegres Alabando a nuestro Dios Porque el presidente Donald Trump Con todo respeto Y con toda educación Al presidente De esta nación Quiero decir esto Con todo respeto Él anda con unos mejores carros Y limusines blindados Con los mejores guardias Del FBI Aún de la CIA Aún hombres secretos Aún hombres escondidos Clamaflashados De una manera O de otra Y usted y yo Caminamos Sin ninguna seguridad Literalmente Pero usted y yo Tenemos una mejor seguridad Que la que tiene El presidente Donald Trump Y el presidente De China Y de Japón Usted no tiene Hombres que se ven Usted y yo Tenemos Ángeles Que están a nuestro alrededor El que tiene El que tiene El cuidado De usted Y el que tiene El cuidado De mí El ángel Del Señor Acampa Aquellos que le temen Y los defiende Dice tu palabra Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Pero a ti Nunca llegarán Bendito El nombre Poderoso De nuestro Dios Entonces Que dice El verso 4 Voz del Señor ¿En qué? Con potencia Y hay un punto Y una coma Ahí Lo mismo Que está diciendo El Señor A través del apóstol Pablo Los romanos Y no me avergüenzo Del evangelio Porque el evangelio Es potencia El evangelio Es poder El evangelio Es gloria El evangelio Es gozo El evangelio Es paz El evangelio Es seguridad Hermano Hay que ver Ese punto De que mirar Que el evangelio Es poder En nuestra vida Es poder Es paz Es seguridad En nuestra vida Por eso Es importante Que usted y yo Sepamos Y miremos A cada día A través de la palabra De nuestro Dios Que él es una potencia Sobrenatural Amén hermanos Por eso Si hoy alguien Viene cansado Y viene desanimado Hoy te dice ¿A poco te soy chiquito Yo hijo? ¿A poco te soy Pequeñito yo? ¿Por qué entonces Estás llorando? ¿Por qué te sientes Entonces todo temeroso Con miedo Que ya no quieres seguir? ¿A poco te soy yo pequeño? ¿O a poco piensas Que a mí Ese me terminó La fuerza? ¿O piensas Que yo estoy Atendiendo a uno Allá por Guatemala Por El Salvador Por Honduras O Nicaragua Costa Rica? ¿O piensas Que no tengo tiempo Para atender El que está allá Y el que está aquí? Pues quiero decirte Que yo soy potencial Estoy en el cielo Estoy en el aire Estoy en todo lugar Y solamente Es que tú Te acerques a mí Creyendo que yo Soy tu Dios Y yo te sigo Sosteniendo Y yo te sigo Dando la fuerza Y te sigo Dando la fortaleza Dele gloria a Dios En esta noche Pero déselas Con todo su corazón O sea Que en el griego Dunamis Puede decir Poder Inherente Habilidad Que reproduce Por sí mismo ¿Sí? Es como una dinamita Algo fuerte Más que la dinamita Ese es nuestro Dios Este es nuestro Dios Que nos ha dado La victoria Es el poder De nuestro Dios Por eso es que El apóstol Pablo Se para firme En medio De todo aquello Porque sabía Quien era su Dios Lo que Dios Quiere en esta noche Es que tú y yo Sepamos Quien es nuestro Dios Porque vienen Tiempos difíciles A cada momento Han venido Cosas difíciles Vendrán tiempos Más difíciles Porque nunca Han habido Tiempos mejores Pero usted y yo Tenemos que estar Confiadamente Que nuestro Dios Es potencial Que es poderoso Que es Algo hermoso En el cual Está con nosotros Déselas con todo Su corazón Al Rey Regresemos Una vez más Donde estábamos Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente O sea El mensaje Para los judíos Para los hebreos Para los israelitas Aquel mensaje Que Dios venía Por eso dice A los suyos Vino Y los suyos No lo recibieron Sino que Perfirieron Más las tinieblas Que la luz Dijo el Señor ¿Usted no me quiere? Pues me voy Con el guatemalteco Me voy Con el salvadoreño Me voy Con el mexicano El mexicano Me ha recibido El mexicano Alaba mi nombre El mexicano Sabe que yo Soy su Dios Que yo soy Su redentor Bendito el nombre Poderoso De nuestro Dios Si hermanos Y veamos Porque es que El apóstol Pablo En todas las epístolas Engrandece Y ensalza El nombre del Señor Presentando El poder de Dios Por eso es que Me gustaba aquí En esta versión Que leímos Biblia de Dios Para todos Pues no me siento Pues no siento Vergüenza Dice De la buena noticia Acerca de Cristo Porque Él es Él es poder Él es poder Dice Que Dios usa Es el poder Que Dios usa ¿Para qué? Para salvar A todos los que creen en Él Para salvarlo Para rescatarlo Dice que es el poder Del Evangelio Que Él usa O sea que nunca Fue el apóstol Pablo Fue la palabra De Dios El poder Que había en Él Y donde se paraba El apóstol Pablo Habían Bendiciones grandes De parte de Dios Pero miremos Vamos a ver Más Vamos a ver Que mejor Hable menos yo Y que sea la palabra De Dios hablando Venga conmigo Primera de Corintios Capítulo 2 Adelantito está Venga y miremos Que es lo que dice La palabra De nuestro Dios Primera de Corintios Capítulo 2 Y vamos a ver El verso 4 Indíqueme Cuando un amén Cuando lo tenga Miremos la palabra Le dije Primera de Corintios Capítulo 2 Y que más Del verso 4 Vamos a ver Que dice El verso 4 Como dice Y ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras Persuasivas Oiga bien De humana Sabiduría Sino con demostración Del espíritu Y poder Y que dice El verso 5 Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino que en quien Sino en el poder De Dios Mire que lindo Que precioso El apóstol Pablo Como pone al rey De reyes Dicen Yo no soy El que hago Todo esto No vengo a hablarles Con sabiduría mía Ni sabiduría humana Ni enseñado Por otro Terrenalmente Sino que vengo Enseñado del Dios Que hizo los cielos Y la tierra Y lo tenía ahí Céntrico En aquel lugar Tal vez con gente Rechinando los dientes Con gente Probablemente Queriendo oír Un mensaje Que le tocara El corazón Y dice Que gente Que venía Con enfermedades Vamos a verlo Esto está precioso Hermanos Oiga entonces Que dice El verso El verso 4 Y ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras Persuasivas De humana Sabiduría Sino con Demostración Dice Del Espíritu ¿Y quién es El Espíritu? Solo dos Hay que creer ¿Y quién es El Espíritu? Es Cristo Jesús Pero dígale Amén Cristo Jesús Hermano Cristo Jesús Es el Espíritu Es el Espíritu No con Sabiduría Persuasiva ¿Cómo dice? Vamos a ver ¿Cómo dice una vez más? Ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras Persuasivas De humana Sabiduría Sino con Demostración Que no estamos Que no estamos en un lugar Común y cualquiera Estamos en la casa Del pan Donde se adora Donde Él se mueve Con poder y gloria Bendito el nombre Poderoso del Señor Aleluya Él vive Él vive Él no se quedó En una tumba Él resucitó Al tercer día Y se mostró Ante muchos Y Él está aquí En esta noche Bendito el nombre Del Señor Venga conmigo Y miremos esta escritura Segunda de Corintios Rápidamente Y venga conmigo Al capítulo 6 Y vamos a ver Qué dice aquí El Señor A la segunda carta De Corintios A través del apóstol Pablo Capítulo 6 Y verso 4 También Venga conmigo Veamos Qué es lo que dice La palabra Vamos a leerlo Del verso 4 Qué dice Antes bien Nos recomendamos En todo Como ministro Ministro de Dios En qué En mucha paciencia En tribulaciones En necesidades Y en angustias En azotes En cárceles En tumultos En trabajos En desvelos En ayuno Dice por aquí Y qué dice El verso 6 En pureza En ciencia En logaminidad En bondad En el Espíritu Santo En amor sincero Vamos a ver Qué dice el verso 7 En la palabra De qué En la palabra De verdad Y qué más En poder De Dios Con armas De justicia A diestra Y a siniestra Ahí estamos viendo Otra vez El poder Del Espíritu Santo En la segunda Carta de Corintios Que escribe El apóstol Pablo Dice que En verdad Y en poder De Dios O sea que Este hombre Cuando se paraba En cualquier lugar Lo que él salía Era hablar De que había Un Cristo De poder Que sanaba Que libertaba A los cautivos Que hacía milagros Que hacía prodigios Que hacía maravillas Y ese mismo Dios De Pablo Es el Dios Que usted y yo Tenemos Que sigue haciendo Maravillas Pero yo no sé Si usted le cree En esta noche Que él está aquí En esta hora ¿Cuántos enfermos Hay aquí? Levanten la mano ¿No hay ni uno Enfermo aquí? No, levante la mano Yo no No es para criticarle Ni para señalarle Tal vez usted Ha estado buscando Muchos lados Para poder ser sana Yo no sé Cuál sea su problema En su cuerpo Pero mire Lo que hizo El poder de Dios Aquí venga conmigo Aquí ya está Él personalmente Como ha estado Con Pablo Venga conmigo A Marcos capítulo 5 Vamos a ver Qué dice la palabra De nuestro Dios Marcos capítulo 5 Y su versículo 25 al 30 Ponga atención A lo que hace El poder Del poder de Dios O el poder Del Espíritu Santo Porque él es Espíritu ¿Verdad que sí? Amén Venga conmigo entonces El Espíritu quiere hacer Algo especial En esta noche Pero todo está En que usted y yo Le creamos Lo que él quiere hacer Marcos capítulo 5 Versículo 25 Que dice Pero una mujer Que decía O mejor dicho Desde hacía 12 años Padecía de flujo ¿De qué? Había una mujer Gravemente enferma Hermanos Y la Biblia dice Aquí está redactando Y dice en el verso 25 Y verso 26 Y había sufrido Mucho de muchos Médicos Gastando todo Lo que tenía Y nada Había aprovechado Antes Le iba Peor Y fíjese usted Que cuando nosotros Nos vienen los problemas Y nos Nos queremos Aurear al problema Abrazamos el problema Le damos Énfase al problema A la depresión Al estrés Y a la ansiedad Eso lo que hace Es abrazarlo ¿Sí? Abrazarlo Y enrollarlo Y que Y lo quiebra Y lo lleva Y nos lleva hasta abajo Si nosotros No le creemos Al poder del Espíritu Y nos lleva hasta abajo Y una de las cosas Es que lleva Nuestra autoestima Hasta los suelos Esta mujer Había buscado Muchas maneras Para sanar De ese flujo De sangre Pero probablemente Oyó A Jesús Al que predicaba No solamente El apóstol Pablo Sino a todos Aquellos seguidores De Jesús Oiga lo que dice aquí Veamos el punto Bien claro Estamos en el verso 26 Y había sufrido Mucho Hablar de sufrimiento Hermanos Hay mucha gente Que hoy vive Arrinconada Abrazado Del sufrimiento Que nadie me quiere Que nadie me atiende Que nadie me escucha Que nadie me tiende La mano Se te hace poco La potencia De Dios Para que esperas La mano De un amigo De una persona Hombre Ese te va a cobrar El favor al doble Jesús no te va A cobrar nada Él es tu Dios Él te ayuda Él te levanta Él te sostiene Y Él te sana También Dale esa ofrenda De palmas al rey Si usted lo siente Sigamos aquí Y había sufrido Mucho de muchos Médicos Y gastado Todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor Verso 27 Cuando yo Hablar de quien Que triste Que a veces Venimos a la casa De Dios Y no invitamos A Jesús Si Jesús No está dentro Del asunto No hay nada Pero si Jesús Está en el asunto Va a haber bendición Amén hermanos Entonces dice Cuando yo Hablar de Jesús Vino Por detrás Entre la multitud Y tocó su manto Porque decía Si tan solo Dice Porque decía Si tocare tan solamente Su manto Seré salva Verso 29 Y enseguida La fuente De su sangre Secó Y sintió En el cuerpo Que estaba sana De aquel azote Que dice el verso 30 Luego Jesús Conociendo En sí mismo Que salió De Jesús El poder Y que más Que había salido De él De quien Él De Jesús Y que más Entonces De él Volviéndose A la multitud Dijo Quien Ha tocado Mis vestidos Que salió De Jesús Poder Y que dice El apóstol Pablo Y no me avergüenzo Del evangelio Porque el evangelio Es poder O sea Que ese poder De Dios Te levanta Te inyecta Te anima Te hace Caminar Aunque nadie Te entienda Aunque nadie Te comprenda Que importa Lo importante Es que te entiendas Y que creas Que Dios El que está Contigo Pero no caminemos Con emocionalismo Hermanos Muchas veces Hoy creemos En Dios Y saliendo La puerta Ya valimos Y Como que Fuéramos Una tusa ¿Sabe usted Que es una tusa? Ah bueno Los que no saben Es esa cosa Donde le quitan El elote Esa casa La hoja Del elote Le decimos nosotros Tusa La hoja De maíz Dice la hermana Usted pégale Juego a eso Usted la mira Bien así Pero échale Un posforazo A ver Que pasa Ni ceniza Queda de eso Y muchas veces Somos nosotros Aquí Cuanta predicación De parte de Dios A través del pastor Del hermano Carlos Rosalío De muchos Predicadores Y amén Gloria a Dios Que bonita Predicación Y que gloria A Dios Como lo usa El hermano De que te sirve Si saliendo De esa puerta Te volviste Estusa Es cierto Hermanos Porque allá Saliendo a la puerta Si hermano Fíjense que esto Y que Ah si yo también Hermano Y ahí se juntan Las dos Incrédulas Hablando De que Ah que el Señor Y que No es que Ninguna Las dos se animan No hermanos Dice la palabra A través de Isaías Que dice que Dice que el enemigo Viene como río Pero el Espíritu Del Señor Levantará bandera El Espíritu Del Señor Levantará Bandera Que dice entonces El verso 30 Luego Jesús Conociendo En sí mismo El poder Que había salido De él Volviéndose A la multitud Dijo Quien ha tocado Mis vestidos Mire el poder Que tiene Con lo que estaba Predicando Anunciando El Señor A través Del apóstol Pablo Venga conmigo Capítulo Lucas capítulo 6 Y miremos Lo que es el poder Vamos a ver Que era el poder Que estaba predicando El apóstol Pablo Venga conmigo Lucas Capítulo 6 Meditaban esto Y empecé Y el Señor Le dije Señora Que vamos a platicar Que es lo que vas a hacer Ahora Tú escribe aquí Hijo Y yo voy a hacer Yo voy a hacer lo demás Venga conmigo A Lucas capítulo 6 Vamos a ver Que dice Acuérdense Que esta es la palabra De nuestro Dios Y es el poder De nuestro Dios Lucas capítulo 6 Verso 17 Vamos a ver Que dice Lo tenemos Que dice El verso 17 Y para ser sanados De sus Enfermedades Que dice El verso 19 Y los que habían Dice Perdón 18 Y los que habían Sido atormentados De espíritus Inmundos Eran que O sea que Cuando venían A donde estaba Jesús Salía la virtud El poder De Jesús Y dieran sanados Todos aquellos Entonces puede ser Imposible Que en esta noche Usted queramos salir De este lugar Y salgamos Apagados De este lugar Que triste Si aquí está Jesús Para sanar Aquí está El poder Del Dios De los cielos Para sanarlo Para libertarlo Para darle fuerzas Para decirle Hijo Yo tengo poder Para restaurar A tu esposo Para restaurar A tus hijos Pero cuando No le crees A Dios Es imposible Que Dios Pueda Glorificar su nombre Que sigue diciendo El verso 18 Volvamos otra vez más Que dice Y los que habían sido Atormentados De espíritus Inmundos Eran que Sanados Que dice el verso 19 Y toda la gente Procuraba que Tocarle Porque poder Salía de él Y sanaba A todos Jesús está aquí Vuelvo a decir Una vez más Jesús está aquí Y Jesús quiere Jesús conoce Tu necesidad Hermano Probablemente Hay un amigo Una amiga O probablemente Alguien que viene Por primera vez Y no le ha entregado La vida al Señor Y te sientes frustrado Con problemas De cigarro De alcohol De droga De cocaína O marihuana Tú que me estás Estar viendo Por la televisión Entrégale la vida A Jesús Porque solamente Jesús te puede sanar Y te puede libertar En el nombre Precioso De Cristo Jesús Aleluya Nuestro Dios Es grande Y no hay nada Imposible Para nuestro Dios Por eso dice Aquí en el verso 19 Y toda la gente Procuraba tocarle Porque poder Salía de él Y sanaba A todos No se iba nadie Sin la bendición Todos iban sanados Los paralíticos Los lunáticos Los dolor de cabeza Los malos De la vista Los que no podían hablar Los que tenían La lengua enrollada Hermanos Salían glorificando Al Señor Lo que no podía Hacer la ciencia Lo que no puede hacer Nadie en esta tierra Nuestro Dios Lo puede hacer Sin nada Que cobrarte Ni un centavo Dale gloria a Dios En esta noche Dáselas con todo Tu corazón Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Vea lo que hace El mismo espíritu Que operaban El hombre Aquel llamado El apóstol Pablo Cuando él decía No me avergüenzo Del evangelio Porque el evangelio Es poder de Dios Vea lo que dice Hechos capítulo Ocho Vamos a ver Que sucedió aquí Hechos capítulo Ocho Y su versículo Cuatro Indíqueme Indíqueme con un amén Cuando lo tenga Oiga lo que dice El verso cuatro Cristo es predicado En Samaria Dice Dice el verso cuatro Pero los que fueron Esparcidos Iban Por todas partes Que iban haciendo Y que ese evangelio La palabra El poder de Dios Dice que iban Haciendo que Anunciando El evangelio Entonces Felipe Descendiendo A la ciudad de Samaria Que hacías Felipe Les predicaba ¿Quién? A Cristo Al Mesías Al enviado Y la gente Unánime Escuchaban Atentamente Las cosas Que decía Felipe Y oyendo Y viendo Las señales Que hacía ¿Quién las hacía Esas señales? Cristo Jesús El evangelio El poder La palabra De Dios Obrando En aquellas gentes Y ese es nuestro Dios Que repito Está aquí en esta noche Hermano Mire lo que sigue diciendo En el verso ¿Qué nos quedamos? Siete Porque de muchos Porque de muchos Que tenían espíritus Inmundos Salían estos Dando grandes voces Y muchos paralíticos Y cojos Eran sanados Así que había Gran gozo En aquella ciudad Oiga Que gozo había En aquella ciudad Hermano Donde Dios O a través De Felipe El poder Del Espíritu Santo En toda la ciudad Hoy todos Venimos aquí Porque creemos Que Jesús Está aquí Y Jesús Está aquí Y Él quiere Sanar Pero si tú No lo dejas Y no lo deseas No lo anhelas Con toda tu mente Con todo tu corazón Él tampoco Puede extender Tu mano Sobre tu vida Porque mi esposo Eso no cambia Porque lo quieres Acomponer A tus gritos A tu manera A tu forma Nunca lo vas A arreglar así Lo que vas a hacer Es mejor Cansarlo Y que se vaya De la casa Vas a cansar A tus hijos Si ya no quieren Ni volver a la casa Porque nosotros Queremos arreglar Las cosas Pero dale lugar Al poder Del Espíritu Santo Y vamos a ver La gloria Del Rey De Reyes Y Señor De señores Sigamos aquí Un poquito más Porque el tiempo Se nos está avanzando Y dice el verso 9 Pero había un hombre Llamado Simón Que antes ejercía ¿Qué? La magia En aquella ciudad Y había engañado A la gente De Samaria Haciéndose pasar Por algún grande ¿Qué dice el verso 10? A este oían Todos A este oían Atentamente Todos Desde el más pequeño Hasta el más grande Mire cómo los tenía Todos allá Sentaditos Aquellos Escuchando Escuchando Mentiras Del enemigo Y ahí estaban Todos Así es Y como muchos Hoy Jalamos para una iglesia ¿Qué tal pastores? Él le cuente Que aquel Aquel es bueno Y que aquel Predica mejor Que el hermano Julio ¿Y en caso ¿Quién te ha dicho A ti que yo predico? El que predica Es Cristo Y el que sana Es Cristo Cuando tú Criticas a un Predicador Estás criticando Al Dios Que hizo los cielos Y la tierra Cuando tú Lo señalas Cuando tú Lo quieres ver De menos Te metes A problemas Y por eso Viene juicio A tu vida Y por eso Hay restricción En tu vida Y vives amargado Pálido Desabrido Porque no Has tenido Temor Del Dios Que creó Los cielos Y la tierra Bendito El nombre Poderoso De nuestro Dios Oiga lo que sigue Diciendo aquí Antes Dice Antes oían Atentamente Todos Desde el más Pequeño Hasta el más Grande Diciendo Este es el Gran poder De Dios Y que dice El verso 11 Y le estaban Atentos Porque con Sus Artes Mágicas Les había Engañado Oiga con Con cosas Mágicas Con magia Negra Y con magia Blanca Ahí tirando Las cartas Y esto Y la gente Soltando el dinero Así Dime Cómo me va a ir Esto Dime Cómo va a ser Mi novio Cómo lo quiero Dímelo Así Hay mucho En este tiempo Que le andas Preguntando ¿Será que Él va a ser Mi novio Y mi esposo? ¿Será? Mejor pregúntale Al Dios Todopoderoso Y Él te va a dar El novio El esposo Que te va a ser Fiel Que te va a amar Que te va a respetar Por toda la vida Bendito el nombre Poderoso De nuestro Dios ¿Y qué dice? Pero cuando Creyeron a Felipe Que anunciaba ¿Qué? Aquí está otra vez El evangelio Que anunciaba El evangelio ¿Y qué más? Del reino De Dios Y el nombre De Jesús El Cristo Y en el nombre De Jesús El Cristo Se bautizaban Hombres Y mujeres También creyó No hay motivo Para estar agobiado Ni triste Porque tú tienes El poder Del nazareno Dale esa ofrenda De palmas al Señor ¿Y qué es lo que hace El evangelio? Termino aquí Nos detenemos Y seguimos Para la próxima Y la primera parte Y vamos a ver La segunda Pero vamos a ver Qué es lo que produce El evangelio Ven conmigo A primera de Pedro 1.23 Vamos a ver Qué dice El Señor A través del apóstol Pedro En el capítulo 1 Oh perdón Efesios es Perdónenme Es Efesios Efesios capítulo 1 Y su versículo 13 Vamos a ver Qué nos enseña La palabra Efesios 1.13 ¿Cómo dice? Lo tenemos A ver Efesios capítulo 1 Y verso ¿Qué? 13 13 Sí En él también Vosotros Habiendo oído ¿Qué? La palabra De verdad El evangelio De vuestra salvación Y habiendo Creído en él Fuiste Sellados Con el poder Fuiste sellados Con el Espíritu Santo De la promesa O sea Que eres sellado Con el Espíritu Santo Hermano Entonces ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás temblando? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te vas al doctor No pongas oído a la voz terrenal? No pongas oído a la voz terrenal Créele al Dios que hizo los cielos y la tierra Y tú has de ver la gloria hoy por siempre y para siempre Dele esa ofrenda de palmas al Señor En esta noche Vamos a detenernos Nos vamos a poner sobre nuestros pies Y tú has de ver la gloria hoy por siempre Y tú has de ver la gloria hoy por siempre Y tú has de ver la gloria hoy por siempre Y tú has de ver la gloria hoy por siempre Y tú has de ver la gloria hoy por siempre Y tú has de ver la gloria hoy por siempre Y tú has de ver la gloria hoy por siempre Gracias.